Gracias por venir, gracias por esta invitación. Bueno, la idea surge por una gestión que hizo la Universidad Popular y el municipio en conjunto para traer esta aula taller móvil, de la cual la provincia tiene en este momento nueve con distintas especialidades. En este caso, esta aula de metal mecánica, venimos a dictar un curso de tornería básica. Una cuestión que como ministerio nosotros el único requisito que le pedimos al alumno es lectoescritura y operaciones matemáticas básicas. Es decir, que arrancamos para aquella persona que no tiene conocimiento o ha no tenido contacto con la tornería específicamente. ¿Me podrías describir un poco esta aula taller móvil? Esta aula cuenta con tres tornos similares, tres tornos chicos paralelos. Luego tenemos una fresadora. Bueno, allá tenemos las piedritas para afilar las herramientas. Luego tenemos una rectificadora tangencial y aquella que vemos allá es una perforadora. Nuestro criterio es que todos aprendan lo que es la tornería básica puntualmente. La idea del Instituto Nacional de Educación Tecnológica, que es quien nos ha dado en como dato de estas aulas para la jurisdicción Córdoba, es que el docente se traslade y tenga las comodidades, tiene baño, cocina y tiene todas las comodidades para que pueda dormir, pernoctar y quedarse todo el tiempo que sea necesario lo que dure el curso. Apuntamos fundamentalmente a eso, a localidades donde este tipo de capacitaciones sea necesaria y consideramos que Noettinger es un lugar que tiene bastantes metalúrgicas que pueden serle muy útiles este tipo de capacitación para tener gente capacitada, valga la redundancia, para desempeñar en estos oficios. Muchas gracias a ustedes por recibirnos y esperemos que a la gente les sirva esto. Es nuestra intención en otro momento llegar a la localidad con otro tipo de capacitaciones. Creo que todo el interior de la provincia necesita distintas capacitaciones que nosotros estamos brindando en todo el ámbito de la provincia.